La Fiscalía General del Estado, FG, dio a conocer que llevará a cabo investigaciones sobre los hechos. Además, el organismo resaltó que indagará las extorsiones y amenazas que han sufrido los trabajadores con el fin de tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad a cada uno de ellos. En días recientes, Grupo Bimbo acusó que durante dos meses sufrió hostigamiento por parte de grupos criminales. De acuerdo con la empresa, los hechos ocurrieron ante la ausencia de Estado de Derecho y la prevalencia de impunidad en la entidad. Lo anterior, aseguran, llevó a la compañía a suspender sus actividades en nueve de las rutas en el municipio de Acapulco, Guerrero. Para garantizar la seguridad de sus colaboradores se ha decidido suspender de manera temporal la distribución solamente nueve de las rutas en el municipio de Acapulco, Guerrero. Lo anterior, luego de que dos camionetas de reparto de la empresa fueran incendiadas, Bimbo es una más de las empresas que han decidido pausar su producción debido a los episodios de violencia que se han suscitado en distintos estados del país. En este escenario, empresas como Coca-Cola en Ciudad Altamirano, Guerrero y Grupo Lala en Ciudad Mante, Tamaulipas, también dieron a conocer el cierre de operaciones, aunque esta última regresó a operar hace unos días. Con información de SDP Noticias y Excelsior Foto, Facebook Grupo Bimbo Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments.